Bienvenidos. A partir de ahora, Positiva Compañía de Seguros S.A. crea un puente imaginario entre nuestros sentidos y nosotros, para viajar juntos por nuestra sensibilidad personal. Positiva Educa presenta Música para la persuasión laboral Abre las ventanas de tu vida, llénate del sol de tu existir, haz que cada día esa flor que llene de color y aromas, el jardín de tu vivir. Cierra la puerta al egoísmo, tómate un café con alegría, que no te derroten los problemas, tómalos como lecciones, para engrandecer la vida. Disfruta de todo lo que pase, un buen o malo siempre pasará. Aprende de la naturaleza, que no pierdas su pureza al llegar la tempestad. Haz por los demás, pero hazlo en vida, bendiciones multiplicarás. Un favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de romper las cadenas, que nos impiden nuestra felicidad. Llegó el momento de vivir las cosas buenas, que nos ofrece la vida, a cada despertar. Llegó el momento de soltar lo que es materia, porque a la tumba nada podemos llevar. Llegó el momento de saber que cualquier puerta, solo puede ser abierta con las llaves de la humildad. Sigue cada uno de tus sueños, lucha por hacerlos realidad. Cuidando de ti y de los tuyos, evitando los excesos, hallarás felicidad. Amar el trabajo que realices, ponle corazón y voluntad. Cuidando de ti y de los tuyos, dando lo mejor al mundo. Lo bueno siempre vendrá. Haz por los demás, pero hazlo en vida, bendiciones multiplicarás. Por favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de cuidar nuestra vida, con hábitos seguros para nosotros y los demás. Llegó el momento de tomar más conciencia, practicando autocuidado en nuestro entorno laboral. Llegó el momento de ser más preventivos, con la salud, autorrespeto y seguridad. Teniendo entornos saludables, amando nuestro trabajo y practicando inteligencia emocional. Llegó el momento de ser más preventivos, de accidentes laborales que podemos evitar. Llevando juntos una vida positiva, cuidando de la familia para vivir con salud, protección y seguridad. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento Diplomado, Desarrollo y Gestión de la Cultura de Seguridad. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Diplomado Internacional en Gestión Andragógica del Error Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo, Futuro del Error Humano. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Pablo José Pinto Ariza. Eres ingeniero ambiental, máster en seguridad y higiene, creador de ludoprevención. Ingeniero Pinto, muy pero muy buenos días y bienvenido. Hola Wilmer y toda la comunidad. Buenos días a todos. Hoy estoy transmitiendo justo desde Colombia, pero en una zona donde hay poca cobertura de internet. No puede ser que solamente en las grandes ciudades que la señal es buena, pero uno medio sale de la capital, de la ciudad y ya la conexión disminuye. Entonces, van a disculpar si en algún momento la cámara se para, se pixela, es por este tema de la conexión. Pero bueno, aquí estamos con ustedes y agradeciéndoles siempre la puntualidad, agradeciéndoles el esfuerzo que están haciendo de seguir formándose, de seguir aprendiendo para poder crear y mejorar una cultura de seguridad en sus empresas y en sus compañías. Gracias a todos, bienvenidos entonces. Ya Wilmer les anticipó el nombre de la sesión de hoy. Yo también la semana pasada les había hecho el spoiler. Ya vamos a hablar sobre la visión que esperaríamos que pase en el futuro sobre el error humano. La semana pasada estuvimos hablando de algunos elementos del pasado, pero para poder entender hacia dónde vamos, hay que entender mejor de dónde venimos y de dónde estamos. Vamos a hacer un pequeño análisis de dónde estamos ahora y por qué estamos acá y dónde estamos, ¿de acuerdo? Esto del error humano, nosotros somos humanos y lo vemos como si fueran algo externo. El error humano de personas, si nosotros no fuéramos humanos y no fuéramos personas. Nosotros, con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestras capacidades y con nuestras limitaciones, con lo bueno y con lo malo, durante los últimos años ha sido como que la, digamos, la solución o la varita mágica o la, digamos, a lo que se ha recurrido durante mucho tiempo, podríamos llamarlo la salida de emergencia de muchas empresas. Cada vez que no entienden algo de cómo sucedió, se lo atribuyen entonces al error humano. Me gusta esta frase que dice así, el humano con sus errores y omisiones ha sido por más de 20 años la salida de emergencia de muchas organizaciones. Esto fue extraído del libro Cultura de Seguridad, escrito por Charlie Wisdom, nuestro amigo que nos ha estado acompañando en algunas sesiones. Y efectivamente es cierto, cuando las personas no entienden la causa, entonces se lo atribuyen al famoso error humano. ¿De dónde venimos? Venimos de décadas de estar echándole la culpa a las personas, a los trabajadores, por este tema de accidentes asociados a errores humanos. Sin embargo, esto del error humano, desde ya la respuesta a la pregunta de cómo lo veo en el futuro, cómo se ve en el futuro la gestión del error humano, bueno, esto llegó para quedarse. Solo que ahora se va a entender un poco más en la medida que las empresas comiencen a darse cuenta de que no tienen robots en sus compañías, sino que tienen personas que sienten que tienen altas capacidades, pero también tienen limitaciones y que somos falibles y que cometemos errores. Entonces, esto llegó para quedarse y en el futuro va a estar aún, por ejemplo, alguien me decía, pero ya esta semana Elon Musk presentó a otros un robot que va a reemplazar tareas rutinarias y que va a ayudar a las empresas. Y yo, sí, 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 es cierto, pero mira, yo le decía, cuando se diseñó y se vendió el primer celular en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo pasó para que ese celular llegara a Colombia? ¿Y cuánto tiempo pasó para que se masificara? Yo recuerdo que los primeros celulares, cuando llegaron a Colombia, los tuvo fue el presidente, los tuvieron los empresarios, los futbolistas, la gente famosa y rica. Pero de ahí a que se masificó, pasó mucho tiempo. Y aún así, digamos que se masifica, ¿de acuerdo? Estaban súper masificados. En todo el mundo, en todas las empresas hay robots. Por ejemplo, en fábricas como las de Toyota, Nissan, las de automóviles, tienen brazos robóticos y tienen robots haciendo autos. Pero siempre hay un componente humano. Es más, el que programó al robot es un humano. El que le hace un mantenimiento al robot va a ser un humano. Es decir, esto llegó para quedarse y aún en el escenario más apocalíptico de Terminator, de Skynet, esté dominando y tengamos robots en todas partes, aún así va a estar el humano con sus capacidades, virtudes y errores. Entonces, veamos, para mirar hacia el futuro, miremos un poco también ahora al pasado. Esto de la automatización y de la tecnología como solución. Como el problema es que las personas cometemos errores, o corregir a la persona, o quitar a la persona. Algunas empresas durante mucho tiempo lo que hicieron fue, oye, la persona comete errores. Entonces, busquemos entonces quitar a la persona de allí para evitar esos errores. Y es cuando viene esta época de automatizar y creer que la tecnología iba a ser la panacea y la solución a todos los problemas de accidentes. Muchas fábricas comenzaron entonces a colocar brazos robóticos, a automatizar los procesos, a lograr que la interacción humana sea lo menos posible. Sin embargo, ¿qué pasó? Hay algo que se llama la paradoja de la automatización. ¿Qué es la paradoja de la automatización? Se creía, la hipótesis era, el problema es el humano. El humano es el que comete errores. Si sacamos al humano de la ecuación, tendremos cero errores, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos al humano. Vamos a poner tecnología. Vamos a hacer esto con un láser, con una máquina, con un brazo automatizado. Vamos a hacerlo con una plataforma. Vamos a hacerlo con un software. Y esa tecnología conduce a procesos que son más sofisticados, que requieren mantenimiento, que requieren a un centro de control. Y esos procesos sofisticados conducen a más oportunidades de error. ¿Y cuál es la solución entonces a estos nuevos errores que surgen de la automatización? Con más automatización. Y entonces genera como un círculo vicioso. Y por eso se llama la paradoja de la automatización. Las empresas que intentaron solucionar el problema, el error humano, usando tecnología, terminaron mal. Terminaron con estos accidentes, terminaron con mayores inversiones. Y la presencia del error humano sigue allí. Y porque, aunque tengas tecnología de punta, aunque los controles sean muy sofisticados, siempre se requiere de un mantenimiento, de un control, de una operación. Y entre más difícil te la pongas al humano, pues más probabilidades tienes de equivocarse. Es como cuando tú, cuando te ponen a ti en matemáticas, te ponían simplemente a tomar y a prenderte las tablas, era fácil. Pero cuando llegaste a la universidad y comenzaste a ver cálculo avanzado, la probabilidad de error es mayor. Entonces pasa lo mismo. Cuando la tarea es sencilla, nos equivocamos en las tumbas, en las multiplicaciones, sí. Pero es menos frecuente que cuando estamos en cálculo avanzado con ecuaciones cuadráticas y todo lo demás. Entonces pasa lo mismo con la automatización. Esa es la paradoja de la automatización. Entonces, en la década de los 60, los 80, este fue como el enfoque. Solucionemos el error humano buscando tratar de automatizar, de quitar a la persona, de usar tecnología. Luego vienen los años famosos, que todavía hay empresas que estamos en el pleno siglo XXI. Y para ellos es una novedad esto. Todavía hay empresas que ni siquiera tienen sistemas de gestión bajo normas internacionales. Apenas algunas están intentando que sus jefes aprueben el presupuesto para implementar estos sistemas de gestión. Imagínate, si tu empresa todavía aún no ha implementado sistemas de gestión con enfoques internacionales, no con estándares mínimos, no con cosas así que, como el nombre lo dice, es lo mínimo que te pide, lo mínimo. No, no, el sistema de gestión va un poco más allá, va más de lo mínimo. Es decir, hay empresas que todavía están luchando con lo mínimo, imagínate, con estándares mínimos. Hay empresas que todavía están luchando para que implementen sistemas de gestión con estándares internacionales. Bueno, esto, te lo digo, desde ya, los estándares mínimos y los sistemas de gestión no te van a ayudar a gestionar correctamente el error humano. Te va a ayudar, sí, a estandarizar, a ser más ordenado, a tener un mejor esquema, sí. Y esto, es más, mira, del 80 al 2000, los resultados que hubo con los sistemas de gestión. Entonces, sí son buenos, sí sirven, pero no es la panacea, no es la receta mágica para solucionar los problemas del error humano. Ya durante dos décadas de datos, podemos ver que sí ha habido una disminución, sí ya ha ayudado a las empresas, pero no ha sido la solución. Mira, siguen estando allí la cantidad de accidentes. Y bueno, ¿dónde estamos ahora? Si tú ves, más o menos como que cada dos décadas, como que las empresas comienzan a ver los datos y decir, bueno, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Así que veamos qué podemos hacer diferente. En la década de los 60, se hizo fue la automotrización. En los 80, con los sistemas de gestión. En los 2000, las empresas están hablando desde el factor humano. ¿Qué es eso del factor humano? Es la combinación de las ciencias que están inmersas en cómo entender a las personas, cómo entender al trabajador y adaptar el trabajo al trabajador y no viceversa. ¿Qué es lo que normalmente hacemos nosotros? Nosotros diseñamos y después buscamos a un trabajador que se adapte a ese diseño. En cambio, la ciencia de los factores humanos no. Buscamos, además bien, entender a ese factor humano, incorporar ese factor humano a la ecuación, al diseño y desde la misma planificación. En algunos libros van a encontrar que factores humanos y ergonomía van separados. En algunos otros libros van a encontrar que están inmersos. La ergonomía es de parte de la ciencia del factor humano. Sin embargo, yo soy de la línea que creo que ergonomía está en la ciencia del factor humano. Pero bueno, les hago esta aclaración porque cuando ustedes vean los anexos que les estamos adjuntando en Posipedia, van a encontrar esa discrepancia. Algunos autores separan la ergonomía de los factores humanos, algunos autores lo integran. Y es lo que estamos viendo en estos últimos 20 años. Una punta allí, todavía no nos ponemos de acuerdo, pero ya hay pininos, ya hay avances de cada vez más empresas incorporando desde el diseño mismo al humano. Y ese es el futuro. Hasta ahora, nosotros lo que hemos hecho es tratar con las infraestructuras que tenemos, con los procesos que tenemos, con las cosas que tenemos, tratar de buscar que las personas se adapten a esto. El futuro no. El futuro es, mira, las personas las entendemos como que tienen esta capacidad y que nos ayudan a decir, por eso estamos contratando para ese trabajo. Pero las personas tenemos limitaciones y es hacia donde vemos el futuro. Ustedes ven, como cada 20 años había un quiebre. Este quiebre debió haber pasado como en el 2020. Estamos en el 2022, ya deberíamos tener un nuevo estadio, una nueva situación acá y no la hay. Seguimos enfrascados, seguimos como anclados acá. Ahora, no hay una distinción clara de, como un cierre, mira, en el 2020 hubo el tema del factor humano y a partir del 2020 las empresas están buscando algo que yo lo veo como el futuro. Y es el hub. ¿Qué es el hub? No puedes sacar. Seguimos enfrascados, seguimos como que arrastrando la misma filosofía y la misma forma de ver a las personas aún en esta época del 2022. Hoy estamos en octubre del 2022 y sin embargo seguimos enfrascados acá en peleas como la que te acabo de decir. La economía sí, el factor humano no hay y ese tipo de cosas. Pero como yo, si me preguntas a mí, Pablo, ¿y cómo lo verías tú al futuro? Bueno, una vez las empresas comiencen a dejar de comprar enlatados y dejar de estar pensando y haciendo lo mismo que han hecho durante mucho tiempo, lo más probable es que las empresas comiencen ahora a incorporar una nueva visión. Ellos le llaman filosofía, pero yo creo que los profesores de filosofía nos hicieron daño pensando que eran cosas antiguas y cosas que no tenían utilidad. Por eso yo digo más bien una visión, que es más acorde con las empresas. Pero sí, en términos prácticos, es una filosofía, es un modo de pensar, un modo de ver las cosas, un modo de entender al humano. Por ejemplo, ya aquí ya se dio el primer paso, ya no hablamos de error humano, hablamos de factor humano, que incorpora a la ciencia para que entiendan las capacidades y limitaciones del humano, que incluye la posibilidad de cometer errores. En el futuro lo que veo es que no le llamemos error humano, porque el error, te contaba que tiene una condensación negativa. A ti, si yo te digo, esto es un error, tú entras a la defensiva de una. ¿Cómo así? Porque es un error. A las personas no nos gusta cometer errores. Entonces, cuando en un examen te tachan con rojo y te identifican un error, te frustran un poco, y es porque el error tiene una connotación negativa. En esta filosofía, en esta visión de Hopp, es en español como desempeño humano organizacional. Lo que se incorpora allí es la palabra desempeño, no error, sino el desempeño humano. ¿Qué es el desempeño humano? Es lo que hacemos nosotros, que incluye lo bueno y lo malo, la capacidad para hacer algo, las limitaciones, nuestras virtudes, nuestros efectos. A eso se refiere. En lugar de solo hablar de lo negativo, del error, de la limitancia, de nuestras fallas, hablemos de nuestras capacidades, de nuestro desempeño. Y eso es lo que yo veo en el futuro. Y dejar en el pasado, esto que estamos escuchando, aún en pleno siglo XXI, en el año 2022, seguimos escuchando que, si los trabajadores se esforzaran más, si tuvieran más sentido común, si tan solo la gente tuviera más autocuidado, si tan solo siguieran el procedimiento que escribimos nosotros en aire acondicionado, en una oficina, siendo ingenieros, no cometeríamos un error. Y subrayamos este, porque, ojo, recuerda, si tú, como ingeniero, desde una oficina con aire acondicionado, hiciste el procedimiento que van a aplicar personas que a duras peras terminaron el bachillerato y que están en una zona de expuestos ahí al sol, al calor, a todos esos... Y que entonces, siguiendo el procedimiento que tú hiciste, con diagramas de flujo y con términos técnicos y desde tu posición, desde tu oficina con aire acondicionado, ¿Ves por qué es que las personas, entonces, después siguen cometiendo errores? Y por último, es decir, las personas deberían haber detectado el peligro e implementado mejor control. ¡Ah! Si lo hubiesen hecho, si tan solo tuvieran una mejor percepción del riesgo. Entonces, si seguimos con estas actitudes y seguimos con estas creencias y pensamientos que nos altan al pasado, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Entonces, en lugar de quejarnos de esto, más bien deberíamos mirar hacia el futuro. ¿Y qué es el futuro? Pero, diseñar, teniendo en cuenta que, como las personas cometemos errores, tenemos que identificar esos precursores del error. Entender cómo funciona el pensamiento, las creencias, la forma en que nosotros decidimos. Porque al final es una decisión. Tomamos decisiones. Algunas decisiones son acertadas, algunas no tanto. Pero, ¿cuál es algo clave que tenemos que entender nosotros? Como ingenieros, como profesionales. Es cómo tomamos las decisiones de las personas. Y eso, en ningún pregrado, en ningún posgrado lo vi. Yo todavía ahora no he visto un pregrado, un posgrado de ingenierías o profesionales de seguridad, salud personal, ese tipo de cosas que nos enseñen a cómo es que las personas tomamos decisiones. Esto lo aprendemos de los errores. Entonces, lo aprendemos por experiencia, por referencia, por libros especializados. Y después de entender eso, entonces, vemos que podemos tener mejores controles y evitar esa acumulación de errores. Entonces, ¿cómo lo veo yo en el futuro? Por ejemplo, personas que somos ingenieros, profesionales. A los psicólogos, ¿no? Porque los psicólogos sí saben cómo funciona esto. Pero la mayoría de los que administramos sistemas de gestión en Colombia no somos psicólogos. Somos ingenieros, somos profesionales en salud profesional. Somos administradores. Somos de otras profesiones que no entendemos esto. Entonces, clave número uno, incorporar estas ciencias del comportamiento y entender cómo funciona esto para que todo lo que hagamos en nuestra empresa ya tenga identificados los precursores del error, cómo las personas tomamos decisiones, y poder entonces tener los controles para cuando fallemos, cuando cometamos los errores, el impacto sea el menor posible. Recuerda lo que vimos la semana pasada, que el error humano no es la causa, sino un síntoma. Entonces, como no es un síntoma de esos precursores, la solución no está en echar la culpa al humano, sino en identificar esos precursores y trabajar en esos precursores. Ojo, acá vamos a ver el siguiente. Lo que sí, hoy a 2022, todavía muchas empresas creen que las principales causas de los accidentes es que la persona no siguió o no cumplió el procedimiento. ¿Cuál es la solución? Entonces, difundir, hacer capacitaciones para que las personas puedan luego evitar lo de incumplir el procedimiento. Ojo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No quiero herir susceptibilidades, pero estoy hablando en general, ¿de acuerdo? Si a ti te pasa esto, si tú eres de los que te cae, que tus últimos accidentes han pasado, es que voy a la causa. El trabajador no sigue el procedimiento. Solución, capacitar para que siga en el procedimiento. Bueno, te lo digo ya, vas a tener los mismos accidentes que te van a repetir. ¿Por qué? Lo que tenemos que averiguar es por qué esa persona no siguió el procedimiento. Y vamos a ver que posiblemente nosotros hemos incorporado precursores del error. ¿Qué quiere decir eso? El procedimiento, la persona lo podría hacer en, y lo lleva haciendo durante mucho tiempo, en cinco pasos. Pero nosotros le hemos añadido dos pasos más. Esos dos pasos más, si no están bien analizados, si no están bien incorporados, podrían ser precursores del error, porque le estás llevando a que vaya por un camino más largo. Él antes lo hacía en cinco, ahora lo hacen siete. Sin embargo, su jefe le sigue presionando, y la presión es uno de los principales precursores del error. Y al final, ¿tú qué crees que él va a decidir? Por un lado, tiene tu procedimiento con siete pasos, y tu capacitación que le explicaste, que le dijiste, que había que hacerlo en siete pasos. Por otro lado, tiene a su jefe diciéndole que este es para allá, este es para ayer, y que hay que cumplir con estos plazos. ¿Qué va a decidir él? Hacerte caso a ti, que tú no eres su jefe, tú no tienes una autoridad para despedirlo, para que tenga un ascenso, no tienes la autoridad para renovar su contrato o no, además, su jefe es la persona que más influencia en él, es la persona que está más acorde con su labor, es la persona que le da las funciones, es la persona que depende si le suben el salario o no. Entonces, por lo tanto, al final, va a terminar siendo llevado por la decisión de complacer a su jefe. Entonces, allí, el problema no es que no siguió el procedimiento y la solución no va a ser capacitarlo en el procedimiento, no, es mejorar esto. Por ejemplo, en la empresa en la que se le pide al trabajador que produzca mil unidades de algo y el trabajador tiene que producir esas mil unidades, pero tu procedimiento de seguridad dice es, mira, tienes que parar la máquina, tienes que hacer todo esto paso por paso y si hace eso, va a perder el tiempo para producir 200 unidades. Su jefe le sigue exigiendo las mil unidades. Si sigue tu procedimiento, va a dejar de producir 200 unidades. Ese es el problema. Él no sigue el procedimiento porque hay un desfase allí. Tu procedimiento y lo que le pide su jefe está generando precursores del error. Por lo tanto, ¿cómo lo vemos en el futuro? El futuro debería ser que lo que se le pide a ese trabajador viene acorde ya, viene ya con, en el diseño mismo, viene ya con todo este factor de seguridad. No se le van a pedir mil unidades, ni siquiera las 800, que son alguien al RAS, no. Se le pone un factor de seguridad y se le pide 700, por ejemplo. Y así es que vamos, en el futuro, a poder disminuir estos precursores del error humano para incorporarlos desde la misma planificación. Otro ejemplo, como el desempeño humano, lo entendemos, y tú, por ejemplo, cuando estás en la mañana, tienes la mejor disposición, tienes la atención plena, pero mientras que va avanzando el día, tu atención va disminuyendo. Entonces, la atención, la capacidad de atención, está muy relacionada con los errores. La mayoría de los errores, ocurren por falta de atención, por lazos, por problemas de memoria, y eso, está asociado, a nuestra capacidad de atención, a nuestra capacidad de memoria. En el día, cuando comenzamos, tenemos la capacidad al máximo, porque dormimos bien, porque estamos descansados, y en el día, se nos va agabando, se nos va agotando, y llegamos al final, como la batería de su celular. En la noche, tú la pones a cargar, y está en verde, y está súper bien, al final del día, está en rojo. Lo mismo pasa con esta capacidad. Entonces, tenemos que diseñar también, la planificación de las actividades, de tal manera, que las más demandantes, estén en la mañana, y las menos demandantes, en la tarde, para que esté acorde con, el desempeño humano. Las organizaciones, mismas, nosotros, las organizaciones, contribuimos a que los eventos, vamos a dar un segundo, a nuestro ingeniero Pinto, que tiene un pequeño problema, de conexión, ya volvemos con nuestro evento, agradecemos por favor, no se retiren de él. la punta de la lanza, es la que se rompe, y es la que, y acá mira, un estudio que hizo Charlie, donde encontraron una muy fuerte discrepancia, entre cómo es que, los operadores, ven los, recursos de su error, y cómo lo ven, sus jefes, y los problemas, como lo ven los jefes, es muy diferente, a como lo ven, los, trabajadores, cuál es la solución, y cuál es la recomendación, para el futuro, invertirlo, hacer esto, al revés, comenzar, desde la base, y que, basado, en las capacidades, en las limitaciones, en el desempeño, de este trabajador, es que se diseñe, y que se programe, y que se haga, todo lo que, veamos como procedimientos, metas, como, el, el, plazos, y todo lo demás, cuando diseñemos, e incorporemos, al humano, a la persona, a la punta de la lanza, al que se pone al pie del cañón, al que se pone, al que mete la mano, al que, el que está expuesto a los accidentes, recién allí, es que, vamos a tener, reales cambios, esto es lo que, tendríamos que hacer, y ese, ese es el futuro, cambiar la visión, de, de, arriba hacia abajo, y más bien, ponerlo de, abajo hacia arriba, la respuesta, a la pregunta, número uno, de que si, la, somos, las personas, no somos, la causa, no, en realidad, somos, la solución, y para eso, necesitamos, una hoja de ruta, para poder, entender, cómo es que las personas, tomamos decisiones, cómo es que las personas, nos desempeñamos, para poder tener, un, mejor, resultado, entonces, si tu empresa, está en el siglo, pasado, para, no está preparada, para el futuro, hay, hay una frase, de un amigo, que se llama, Alexander Risseño, él dice, que, hay muchos, jefes de seguridad, muchos, profesionales, de especialistas de seguridad, que se quedaron, en el siglo XIX, todavía, sus empresas, no están, alineadas, con la tecnología, del siglo XX, y por lo tanto, no están preparadas, para lo que se viene, en el siglo XXI, así que, esperamos, que tú seas, de estos que, en tu empresa, ya están gestionando, la seguridad, del futuro, que ya estamos, alineados, con el siglo XXI, que ya incorporamos, el tema, del error humano, como parte, del desempeño, en sí, y que, todos tus, todos tus procedimientos, todas las metas, de producción, y todas las, las órdenes, que se le dé al trabajador, estén alineados, a esto, preguntas, inquietudes, murmuraciones, vamos a ver, si podemos, responder, la vez pasada, tomamos unos, minutos, y allí, hubo unas preguntas, muy interesantes, así que, hoy, queremos hacerlo, darles información, sino, aprovechar, el espacio, face to face, cara a cara, que tenemos acá, entre comillas, bueno, que estamos en línea, para ver, si tienen inquietud, murmuración, este es el momento, para poder, tanto, la diapositiva, como los materiales, auxiliares, y la grabación, de este video, lo compartimos, en posito.com.co, aprovechen ahora, este es el momento, preguntas, inquietudes, murmuraciones, vamos a ver, acá en el chat, hola, buenos días, gracias por, ¿dónde podemos encontrar, más información de hub, ok, en postipedia, te decía, vamos a subir, unos documentos, ya hay varios, incluso, el, nuestro amigo, Charlie, Wistron, que es uno de los, de mis principales, fuentes, yo, lo, él, él tiene 49 años, yo tengo 39, me lleva 10 años, de ventaja, tanto en edad, como en edad, humano, apenas lo llevo estudiando, dos años, él lleva, más de 15 años, en eso, entonces, el, para, para mí, es una de las personas, que, están vivas, que más saben este tema, porque la mayoría, de los que estudiaron, este tema del error humano, ya están muertos, o ya están muy viejitos, como James Reeson, entonces, lo que hice fue que, hablé con Charlie, y Charlie nos donó, varios de estos materiales, que ya están en postipedia, ahí en postipedia, los pueden descargar, ya hay varios subidos, y, y lo que faltan por subir, son estos de hub, que tú mencionabas, el, pero ya esta semana, los subimos, sí, alguna otra consulta, inquietud. Ingeniero Pinto, tenemos una pregunta, de la señora Elena Martínez, nos dice, perdón, pero no vi los tres aspectos, solo vi el primero, porque se escuchaba, entrecortado, y luego volvió al final, para ver si tú puedes, si eres tan amable, de repetirle, estos tres aspectos. Sí, te escucho entrecortado, te escucho entrecortado, vamos a leer este, muy buenos días, gracias por permitirme, entrar en estas reflexiones, hace como 15 días, participé en un curso, y quiero saber, si llega certificado, y cómo debe hacerlo, los certificados, los puedes también descargar, acá en Positpedia, sí. Willy, me dio, te escucho, este entrecortado, si quiere mejor, yo leo entonces, las preguntas, listo, se me ha dado el chat, entonces lees las preguntas, no sé si tú me escuchas, el entrecortado a mí, sí, muy bien, lo de los certificados, lo pueden descargar en Positpedia, acá, y también, cualquier duda que tenga, en esa parte de los certificados, con Wilmer, ese es el correo de Wilmer, allí, y ahí pueden ver, el tema del certificado, y todo lo demás, la parte técnica, ya de las dudas, que tengan, de los materiales, en sí, de la información, en sí, ahí sí conmigo, ¿de acuerdo? Muy bien, anda, acá dicen, que hubo una parte, que no escuché bien, ahora no sé, si es porque, mi audio se fue, o si fue el de él, perdón, no vi los tres aspectos, solo vi el primero, porque se escuchaba entrecortado, dice acá, ok, no, el resumen de los siguientes, las empresas, han tratado de solucionar, el error humano, con tecnología, pero eso crea, una paradoja, de automatización, que la tecnología, requiere, más, sofisticado, ahí voy a decir, sofisticado, es más, al ser más sofisticado, entonces, requiere, mayor atención, y recuerda, que la mayor cantidad, de errores, que se cometen, es por falta de atención, y falta de memoria, y por eso, genera como una paradoja, a lo que se refiere, el primero, el segundo, los sistemas de gestión, que lo que hacen, es como burocracia, y procedimentitis, y documentos, y más documentos, y más papeles, y eso genera también, esa sensación así, de burocracia, la burocracia, lo que genera es, más bien, otros precursores del error, y el tercero, es incorporar los factores, humanos, dejar de ver, a la persona, solo como, como una fuente de error, y comenzar a ver, como una también, parte de la solución, a eso se refiere, muy bien, algo más, alguna consulta más, muy bien, Elena Martínez, muy bien Flavia, sí, eso es, aprovechen este espacio, solamente Elena, Flavia, y tres personas más, qué pasa con el resto, todo, está claro como el agua, del río Bogotá, Ingeniero Pinto, ¿tú me escuchas ahí? Ahora sí, te escucho bien, sí, listo, tenemos una pregunta, que nos hacen, nos dicen, buenos días Ingeniero, gusten saludarlos, soy Doris, de Cúcuta, ¿cómo ir antes, de la modernización, en los procesos, o estar al día, con todos los cambios, que se están observando? Muy bien, mira, en tu empresa, lo primero que tienes que hacer, es, una cosa es como, lo que te mostré, es como, han evolucionado, las empresas, a nivel mundial, en tu empresa, tal vez, lo primero que tienes que hacer, es un diagnóstico, de en qué, está tu empresa, si está en la parte, de sistema de gestión, si está en la parte, de tecnología, entonces, comenzar por ahí, con un diagnóstico, te recomiendo eso, hacer un diagnóstico, de lo que tienes, de tus fortalezas, de tus debilidades, de tus oportunidades, de tus amenazas, y luego, porque no hay una solución, general, no hay una solución, así, una receta mágica, para, no, lo que tienes que hacer, es primero, diagnosticar en tu empresa, cuál es la situación, de tu empresa, cuál es la debilidad, de fortalezas, de tu empresa, y basado en eso, ahora sí, vamos a crear un plan, a corto, mediano, y largo plazo, para, para incorporar, esto de, el factor humano, esto de, el desempeño humano, paso número uno, hacer un diagnóstico, paso número dos, basado, en lo que acabas, de diagnosticar, hacer un plan, a corto, mediano, y largo plazo, esto no es, de un día para otro, y no hay, como una, así como una receta mágica, una píldora mágica, no, no lo hay, las soluciones, requieren, inversiones, y tiempo, y una visión, a largo plazo, sin embargo, te decía también, que hay algunas acciones, a corto y mediano, plazo, pero, así, soluciones, y píldoras mágicas, que, que digan, no, yo quiero cambiar la cultura, de mi empresa, quiero que mi empresa, ahora, ya ahora, el, se incorpore el tema, del error humano, y se pase incluso, al tema del factor, y el desempeño humano, no es tan fácil, entonces, paso número uno, diagnóstico, paso número dos, un plan a corto, mediano, y sobre todo, a largo plazo, esto es una, no es una, carrera de 100 metros planos, es más que en un maratón, es decir, no es algo súper rápido, es algo que requiere, más bien, esfuerzo, ¿listo? Listo, ingeniero, tenemos otra pregunta, la señora Flavia Ruiz, nos dice, buen día, por favor, nos puede mostrar nuevamente, las tres causas, para ver si tú, ingeniero, te puedes retroceder, en la presentación, y mostrarle, las tres causas, a nuestra participante, no son las tres causas, que yo, que, no son las tres causas, que yo, el, digamos, el, no son las tres causas, reales, como tal, son las tres causas, que la gente, cree que es, ¿de acuerdo? Las, lo que hacen es que, las principales, es echarle, la culpa a la persona, a la, al trabajador, entonces, la principal de esas tres, es decir, mira, el trabajador, no sigue el procedimiento, ese, es como el principal, y, de ahí viene, como la, el problema está mal identificado, la solución, está mal planteada, como el problema, fue que no sigue el procedimiento, que hace la mayoría de la gente, vamos a capacitarlo nuevamente, en, el uso del procedimiento, pero este es un error, y es lo que tenemos, que hemos visto, que no puedes, echarle la culpa, al trabajador, por no seguir el procedimiento, y cree que la solución, es capacitarlo, en seguir el procedimiento, no, la solución está acá, en averiguar, el por qué, no, siguió el procedimiento, entonces, todas las demás, son así, la primera es, el trabajador, no sigue el procedimiento, luego es que no, que el trabajador, el, no, no está capacitado, el trabajador, y siempre es el trabajador, a eso se refiere, de acuerdo, el problema, es echarle las culpas, del trabajador, es decir, que el trabajador, no lo hizo, no, no, no lo siguió, no lo cumplió, no le hizo caso, y que la solución, está en el capacitar, es como cuando, para que, para que, tengas una analogía, imagínate que yo soy el dueño, de un supermercado, y, yo, te capacito a ti, para llenar una encuesta, de satisfacción, y una encuesta, donde te pregunto, qué, qué días, vienes al supermercado, qué productos compraste, de qué marca, de qué precios, y qué medio de pago usaste, efectivo, tarjeta de crédito, lo que sea, y, yo soy el dueño, de un supermercado, yo soy el encargado, de que tú hagas la encuesta, pero tú, llenarías la encuesta, solo el primer día, el segundo día, no la llenarías, y entonces, yo digo, el problema está, en que, mi cliente, no cumplió, con llenar la encuesta, ¿cuál es la solución? capacitar, a mi cliente, para que llene la encuesta, pregunta, tú, después de haber, sido capacitado, en cómo llenar la encuesta, ¿la llenarías? Nuevamente, la llenarías una sola vez, no siempre, ¿por qué? Porque el problema, no está en que no sabes, cómo llenar la encuesta, tú sí sabes llenar la encuesta, es súper rápido, de responder unas cuantas preguntas, pero el problema está, en que tú, no quieres, llenar la encuesta, ¿por qué? porque hay un obstáculo, el tiempo, para ti, es una pérdida de tiempo, llenar la encuesta, eso es lo que pasa con el trabajador, no es que el trabajador, incumplió el procedimiento, porque no sepa, y la solución, no está, en que, capacicemos más al trabajador, no, es averiguar, los obstáculos, que impiden, que este trabajador, llene, o cumpla el procedimiento, a eso se refiere, muy bien, creo que hasta me demoré, un poco más de, de lo, pero, era válido, para responder las preguntas, de Flavia, gracias a todos, ustedes, recuerden, todo esto va a estar en Positpedia, para que lo puedan descargar, y cualquier consulta, sobre certificado, y la parte académica, tienen a caros, correos de Wilmer, y su equipo, que nos ayudan siempre, en la parte académica, muchas gracias a todos, nos vemos, en el siguiente, capítulo, de esta temporada, muchas gracias a todos. Ingeniero Pinto, muchísimas gracias, por tu intervención, y por compartir, con nosotros, de este valioso, espacio académico, de tu comunidad, igualmente, te deseamos, un excelente día, a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias, por acompañarnos, en esta acción educativa, de hoy, los invitamos, a que conozcan, nuestro portal, Positpedia, donde encontrarán, todas nuestras comunidades, de conocimiento, y mucho más información, para que sigan conectados, con nuestro plan nacional multimodal, también en www.positpediatalleresweb.com, podrán acceder, a nuestro cronograma, de eventos virtuales, recuerden, que el certificado, de este evento, se generará, de uno a ocho días hábiles, después de terminar, esta acción educativa, y podrán acceder, a él, por medio de nuestra plataforma, positivatravesía.com, agradecemos diligenciar, la encuesta de satisfacción, que les aparecerá, al finalizar el evento, los dejamos, con el siguiente audio coaching, que tengan un muy buen día, bienvenidos, a partir de ahora, dispongan cada uno, de sus sentidos, para vivir y disfrutar, las experiencias sonoras, de Positiva Educa. Llega un nuevo día, abro mis ojos, y la luz del sol, me saluda alegre, diciendo con todo el brillo, de su voz, que una nueva oportunidad, ha comenzado para mí, que todo lo que pasó ayer, se quedó solo en el ayer, que lo dicho y lo hecho, nunca podrán repetirse, de la misma manera, por eso, de nada servirá, que me desgaste pensando, en si lo pude haber dicho mejor, o hecho mejor, no hay nada más importante, que lo que suceda hoy, por eso, veo y veré cada día, como el maravilloso regalo, en el que la vida, me entrega las llaves, para abrir, la puerta principal, de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo, con toda la esperanza, puesta en todo lo que soy capaz, de hacer, celebrando siempre, el estar vivo, y poder hacer parte, de una familia, llamada sociedad, y de una casa, llamada mundo, todo lo que me sucede, tiene un para qué, y ese será el detonante, que hará que mi corazón, explote de júbilo, en cada momento, de la vida, sin quejarme, por nada, de aquello que no salió, o salga, como yo espero, y sabiendo, de cada una, de mis cualidades, dones, y potencial, como persona, me conjugaré, en una sola fuerza, para entregar, la mejor versión, de mí, en lo que hago, haciéndolo, de la mejor manera, porque, no hay trabajo, más productivo, que el que se hace, con alegría, pensando en ello, mi primera herramienta, será, mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella, es el cimiento, que hará que levante, inmensos sueños, porque, si el trabajo, me otorga, pan y sustento, para mi cuerpo, también es medicina, para mi alma, cuando escogí, lleno de ilusión, el trabajo, que quería hacer, y a lo que quería, dedicarme, en mi vida, también decidí, hacer, lo que más me gusta, así comprendí, que solo haciendo, el trabajo, que me gusta, celebraré, la dicha, de estar ocupado, creo en mí, y sé que soy capaz, de alcanzar, lo inalcanzable, siempre y cuando, la firmeza, de mis pasos, me cuide, de no pisotear, a los demás, en ello, tengo puesto, cada uno, de mis sentidos, por eso, mi compromiso, será hacer, y dar lo mejor, aún sabiendo, que ese triunfo, se complementa, acatando, todas las normas, y reglamentos, de mi lugar, de trabajo, además, de practicar, copiosamente, el autocuidado, la responsabilidad, laboral, que son la esencia, para mi buen desempeño, y mi seguridad, eso me hace comprender, que trabajando con amor, la vida se hace positiva.